Dicen que el hombre casado, por ser casado no se le presta atención Debe ser que el que se casa, debe ser que el que se casa le arranca en el corazón Dicen que el hombre casado, por ser casado no se le presta atención Debe ser que el que se casa, debe ser que el que se casa le arranca en el corazón Si alguien casado busca una novia otra ilusión, es que en su casa ya le han quitado el derecho Seamos conscientes de lo que pasa con el amor, fácil se gana pero se lo lleva el viento Ciertas esposas por malos caprichos, a veces nos niegan la comprensión Si alguien casado busca una novia otra ilusión, es que en su casa ya le han quitado el derecho Seamos conscientes de lo que pasa con el amor, fácil se gana pero se lo lleva el viento Ciertas esposas por malos caprichos, a veces nos niegan la comprensión Música Muchas veces las esposas, hay las esposas solo por oposición Siempre tratan al marido, siempre tratan al marido sin consideración Muchas veces las esposas, hay las esposas solo por oposición Siempre tratan al marido, siempre tratan al marido sin consideración No se dan cuenta que para el hombre esa mala acción Puede arrancarle los amores de su pecho Uno se casa, se entrega todo con gran pasión Porque la mira que es de buenos sentimientos Pero la amiga no falta en la casa llevando mensajes de perdición No se dan cuenta que para el hombre esa mala acción No se dan cuenta que para el hombre esa mala acción Puede arrancarle los amores de su pecho Uno se casa, se entrega todo con gran pasión Porque la mira que es de buenos sentimientos Pero la amiga no falta en la casa llevando mensajes de perdición Buenas noches Gracias Gracias.